Hacemos esto, así, para tope de mano, el cabo se te escapa, entonces tope de mano, haces esto en paralelo y empiezas a darle vueltas, lo pasas por aquí, por ahí y como antes tiras aquí y tienes ya un nudo de tope, puedes hacer un poco más vueltas si quieres, como quieras, un frailecillo, ¿es un frailecillo? Si.